Muy buenas noches y bienvenidos a 2020 al Congreso, les saluda Catiusca Torres Aibar y continuamos entrevistando a los candidatos para que usted conozca sus propuestas y sepa por quién votar. Y hoy tenemos a Francisco Sagasti del Partido Morado, buenas noches, ¿cómo se siente? Buenas noches Catiusca, muy bien, un gusto de estar con usted y con todos los televidentes. Para ser directos, ¿cuáles son sus intenciones políticas? Mi intención política es llegar al Congreso por un año y medio aproximadamente y hacer lo mejor posible mi labor de congresista para ayudar a renovar la política en el Perú. ¿Y por qué postular en este periodo tan corto de un año y no en el siguiente, en el 2021? Porque este periodo corto de un año es clave. Este va a ser un Congreso de transición que va a definir con toda claridad y de una manera muy nítida qué es lo que será posible hacer a partir del Bicentenario de la Independencia en el 2021. Tenemos que continuar con la lucha anticorrupción, tenemos que cambiar las reglas del juego político, tenemos que reformar el Congreso, tenemos que asegurarnos que la reforma judicial continúe y todas estas son tareas claves antes incluso de empezar ya las propuestas sustantivas de temas que mejorarán la vida de la gente, sobre todo a partir del 2021. Perfecto, señor Sagasti. La gente lo quiere conocer. ¿Cuál es su perfil como ciudadano y como político? Bueno, como político es relativamente reciente. Como ciudadano yo soy un ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Me gradué en 1965, mucho antes que usted naciera. Luego he trabajado en diferentes partes del mundo y he tenido la suerte y el privilegio de contar con becas y con apoyo financiero para estudiar en algunas de las mejores universidades del mundo, para viajar por todo el mundo haciendo trabajos para Naciones Unidas, para organismos internacionales, para aprender, pero siempre regresando a Perú. Yo siempre he vuelto a Perú y aquí he podido a lo largo de mis años de experiencia profesional transmitir algunas de las cosas que he aprendido fuera. Y en esa experiencia, ¿qué cosa transmitiría o aplicaría en nuestro país, en la política de nuestro país? Bueno, muchísimas cosas. En primer lugar está el tema de la importancia de las instituciones y por eso durante este periodo corto del Congreso de Transición, lo que plantea el Partido Morado es un afianzamiento y un reforzamiento de la institucionalidad. Como he mencionado anteriormente, esto implica continuar con la lucha contra la corrupción de una manera decidida, implica reformar las reglas del juego político, etc. Pero esta es una parte en cuanto a crear las condiciones institucionales para poder hacer las cosas que importan y que le va a cambiar la vida a usted y le va a cambiar la vida a todos los ciudadanos. Entre ellas, el tema que me ocupa personalmente a mí tiene que ver con educación, ciencia, tecnología e innovación. He tenido el privilegio de presidir el Consejo de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas durante un par de años, justo cuando Pérez de Cuellar, don Javier Pérez de Cuellar, que está cumpliendo 100 años este fin de semana, felicitaciones, y fue un gran placer trabajar con él y como peruano, entregarle a otro peruano que era secretario general de Naciones Unidas, el informe del Consejo de Naciones Unidas para Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Este ha sido el tema que he trabajado, he asesorado a varios gobiernos, he estado en Corea, por ejemplo, durante los años 70, que fue el momento en el cual Corea empezó a despegar en ciencia y tecnología y fui asesorando y trabajando muchas veces con el ministro de ciencia y tecnología de Corea. Entonces, estas cosas sobre instituciones, sobre ciencia, tecnología, educación superior, es parte de lo que traigo al Perú como experiencia internacional. En su experiencia política como crítico y como ciudadano, ¿cuál considera usted que ha sido el mejor gobierno político de nuestro país en todos estos años? Bueno, desgraciadamente ha sido un gobierno muy corto. Fue el gobierno de mi querido amigo Valentín Paniagua, que duró solamente año y medio, y realmente nos abrió una oportunidad, que desgraciadamente los gobiernos que vinieron después desperdiciaron. Entonces, ahora estamos, casi 20 años después, casi en una misma situación. El Congreso de Transición podría cumplir el mismo papel que cumplió el gobierno de transición de Valentín Paniagua en abriendo opciones y posibilidades. Lo más importante es que ahora no las desperdiciemos, como lo hicimos la vez pasada, Este creo que ha sido uno de los gobiernos más importantes que hemos tenido. Pero hay una cosa interesante. Durante los años 90, me tocó, junto con Max Hernández, dirigir el proyecto, el programa Agenda Perú. En este programa, que duró casi 10 años, lo que hicimos fue viajar por todo el país, escuchando a la gente, viendo cuáles eran sus problemas, y luego de 8 a 10 años de trabajo, a fines del año 2000 presentamos un informe que se llamaba Perú, Agenda y Estrategia para el siglo XXI. Y este informe realmente, en esa época, hace 20 años, nos dio una serie de pautas sobre lo que debería hacerse, y muchas de ellas todavía siguen vigentes, especialmente aquellas que tienen que ver con las reformas institucionales. Candidato, me comentaba atrás de cámaras que es usted experto en planeamiento, en estrategia, y que ha participado activamente en lo que hoy presenta el Partido Morado. Explíquenos un poquito. Bueno, desde hace algunos años, desde que el partido se fundó formalmente, me encargaron la Secretaría Nacional de Estrategia Programática y Plan de Gobierno. Y mi tarea ahí consiste en coordinar los insumos. Hemos tenido trabajando con nosotros más de 150 técnicos en diferentes áreas y temas. Tenemos un subsecretario de Plan de Gobierno Nacional, que es el señor Alfredo Urquiza, un subsecretario que se encarga de los planes de gobierno regionales y locales, que es Pedro Gamio. En fin, hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Cuando nos agarró de sorpresa la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones complementarias, lo que hicimos fue tomar todo ese material y escoger los temas que íbamos a proponer para este Congreso de Transición. Y los criterios fueron tres. En primer lugar, aquellas propuestas que estén contenidas dentro de nuestra estrategia programática y plan de gobierno y que sean coincidentes con la ideología del Partido Morado. Hemos preparado un ideario en conjunto entre todos los miembros del partido. En segundo lugar, escoger aquellas propuestas que eran viables y que son viables en realidad de hacerse en un año y medio, dividiéndolas entre aquellas funciones que tiene el Congreso. Representación, legislación y control y fiscalización. Y por último, aquellas propuestas que nos van a permitir cambiarle la vida a la gente. Como resultado de eso, el Partido Morado fue el único y el primero que presentó un paquete de 50 propuestas legislativas, que son viables de hacer, algunas muy sencillas, otras que involucran el seguimiento de políticas, otras que involucran control, por ejemplo, la revisión de los decretos de urgencia que ha dado el gobierno. Y estas propuestas son las que hemos planteado como parte del programa que presenta el Partido Morado. ¿Y qué le dicen la gente ante su reacción? O sea, cuando ustedes van para hacer campaña, a los mercados, a las ciudades, a las esquinas, ¿qué le dicen? ¿Cómo reaccionan con el partido? Mire, reaccionan con tres cosas. En primer lugar, con sorpresa y gusto, que somos un partido que viene con propuestas y que trabaja en equipo. Que eso es lo importante. Somos un equipo de verdad. A pesar de que tenemos el tema del voto preferencial, en el Partido Morado hemos trabajado todos en conjunto y estas propuestas las tenemos todos. Y la gente con quien conversamos en diferentes partes nos dice caramba, ustedes son un equipo, no vienen como un montón de individuos que se han juntado al final simple y llanamente para una elección. Por intereses propios y personales. Por intereses propios. Acá el interés central del Partido Morado es la vocación de servicio. El trabajo en bloque. El trabajo en equipo, más que en bloque. Esa es la idea central. La otra cosa que realmente me ha sorprendido es la alegría de la gente. Una de las cosas que a mí me parece muy importante en una campaña política es mantener el sentido del humor, mantener la alegría y realmente mostrar que uno está contento de proponerle a la ciudadanía que quiere servir al país. Es un panorama muy distinto al que me pinta porque Norman, cuando converso con los candidatos, me dicen que la actitud de la gente es muy de desconfianza, una actitud más de rechazo hacia los políticos. Mire usted la página web del Partido Morado, mire usted mi Facebook. Iba a ver las caras de la gente sonriendo, a ver los videos, la gente con alegría. Es que la política no tiene por qué ser de gente amargada. Cuando yo veo a algunos políticos amargados y que nos han amargado la vida cuando han estado en el Congreso, yo digo, por Dios, ¿por qué tiene que ser así la cosa? Yo creo que cuando uno tiene claras lo que quiere hacer, cuando uno tiene claras sus propuestas, cuando uno tiene claro su objetivo, que no es enriquecerse, sino servir al país, yo creo que lo que queda es complementar todo eso con alegría, con realmente la posibilidad real de servir al país, que a uno lo hace feliz. Si yo fuera una mujer de 60 años que vive en un pueblo joven y le pregunta a usted, ¿por qué tengo que votar por usted? Mire, no es que por qué tenga que votar por usted, por qué quiera usted votar por mí. Y mire, mujeres de 60 años, he estado con varias de ellas durante la campaña y usted puede ver en mi Facebook algunas fotos. Lo que le decimos es lo siguiente, mire señora, para poder avanzar usted necesita, en este corto periodo del Congreso, que creemos las bases. No le vamos a prometer resolver su problema en seis meses o doce meses, porque eso es mentirle y usted está cansada de que le mientan y que le traigan propuestas irrealizables. Populistas. Exacto. Lo que le podemos hacer es, va a tener nuestro compromiso para varias cosas. En primer lugar, la vamos a escuchar. Si usted quiere venir al Congreso, quiere conversar conmigo, quiere traernos sus problemas, va a tener usted a la gente del Partido Morado lista para escucharlo y transmitir esos problemas como deben hacer los congresistas, ejerciendo la función de la representación. Cambiar la forma de hacer política, porque este Congreso se ha mostrado tan lejano de la realidad en la que vivimos, tan lejano del ciudadano de a pie. Exacto. Esa es la idea. Realmente nosotros creemos que el Congreso tiene que estar al servicio de la gente. Y representarme como ciudadana. Así es. Esa es la visión. Una de las propuestas que hemos hecho justamente en nuestro partido es que hay que modificar la forma en que funciona el Congreso. Vamos a hacer audiencias públicas, invitando a las personas que quieran presentar sus puntos de vista, que converse no solamente el experto, sino el experto y el ciudadano. ¿Qué es lo que hicimos en Agenda Perú? Durante ocho años recorrimos el país juntando al ciudadano con el experto para buscar salida a los problemas. Esa propuesta de las audiencias públicas es una de las principales reformas del Congreso que está planteando el Partido Morado. Y en realidad, Catiusca, lo que queremos hacer es renovar la política. Ya estamos hartos de ver estas mismas caras, de ver esas muecas agrias y molestas, de ver esos gritos, esas interrupciones, esa forma de operar. Una actitud muy combativa. Más que combativa. Hay una cosa que le molesta mucho a los ciudadanos, es el sueldo altísimo que consideran que tienen los congresistas y la cantidad de facilidades que tiene. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted sobre ello? Yo creo que uno, como en todo en la vida, uno tiene que tener el sueldo que se merece por el trabajo que hace. Y por lo que he visto, en algunos congresistas no se merecerían, pero en ganar el sueldo mínimo. Pero algunos proponen que se lo van a bajar al mínimo. ¿Qué le parece a usted estas propuestas? Mire, yo creo que esa es otra propuesta demagógica y populista. Si uno tiene que vivir de su trabajo, tiene que vivir más o menos razonablemente bien. Lo que sí vamos a hacer es quitar todas las bollerías extras. Por ejemplo, este tema de la semana de representación, que ha sido un sobresueldo que se ha entregado sin ninguna fiscalización. Si uno quiere ir a la zona, a la región en la cual fue el equipo... Que representa también. Que representa que use su sueldo, para eso está. Y si hay algún gasto extra, que se le reembolse contra gastos realmente efectuados y comprobados. ¿Con una supervisión? Por supuesto, es lo mínimo que hay que hacer, yo creo. Pero en otras palabras, no podemos dispendiar y votar por la borde del dinero de todos los contribuyentes. Y Cachunja le digo una cosa. Hay algunos congresistas, recuerdo que uno me dijo, yo he sido reelegido cinco veces. Y los miraba a decir, cinco veces los ciudadanos como ustedes y como nosotros. O sea que nosotros le hemos pagado su sueldo durante 25 años a una persona que básicamente no representa a usted, ni a usted, ni a mí, ni a nadie, y cuya actuación en el Congreso ha sido decepcionante. Entonces, hay que renovar eso, hay que cambiar eso definitivamente. Señor Sagasti, tiene dos minutos para que se dirija al electorado y que le brinde sus principales propuestas o su principal motivación para postular a estos comicios. Bien, miren, queridos ciudadanos de Lima Metropolitana, soy el candidato número uno por el partido morado y mi intención es representarlos de una manera real y efectiva, en primer lugar. En segundo lugar, proponer legislación que realmente ayude a mejorar su vida sin promesas vacías, sin locura. Tercer lugar, fiscalizar a las diferentes entidades del Estado, incluyendo al gobierno central, incluyendo al Ejecutivo, y cumplir con las funciones que tiene el Congreso. Pero más que eso, lo que más nos importa en el partido morado, que somos un equipo, es crear confianza y darle confianza a la ciudadanía para que pueda tener esperanza y creer de nuevo en la política y demostrarles que se puede hacer política de manera diferente. Vote por el partido morado, no lo defraudaremos, crearemos confianza, hacemos política decente, no la que usted ha estado acostumbrado a ver en el Congreso disuelto, y a través de su voto y con su apoyo, renovaremos la política en el Perú. Vote por el partido morado, soy Francisco Sagasti, el número uno en la lista metropolitana, por Lima Metropolitana. Perfecto, hoy estuvimos con Francisco Sagasti del partido morado, escuchó ya sus principales propuestas, saque usted sus propias conclusiones. Esto fue 2020 al Congreso. Gracias.